Hace apenas una semana, Batman Arkham Asylum cumplía 10 años, la primera entrega de una serie de juegos de la mano de Rocksteady que introducía algunos de los mejores títulos del Caballero Oscuro en la industria. De hecho, Batman Arkham Knight es uno de los juegos que más nos habéis pedido en varios vídeos. Y con motivo de ese aniversario que inició la gran saga que hoy conocemos, hoy os traemos 30 detalles alucinantes de Batman Arkham Knight. Si durante la historia principal revisamos el contenido de las cintas de vigilancia hasta el final, podemos ver el cameo que hace Victor Sash, villano que conocimos por primera vez en Arkham Asylum allá por 2009, por no hablar de sus irritantes misiones secundarias de cabina en cabina por todo Arkham City. Si morimos durante el juego, en una de las pantallas de carga el Joker parodia y rinde homenaje a Metal Gear Solid, con sus famosos gritos cuando moríamos. En la isla de los fundadores podemos encontrar un pequeño altar dedicado al villano Solomon Grundy y que incluye un gramófono que reproduce la voz de un niño que da muy mal rollo cantando el tema principal del villano de DC. En la torre del reloj, si investigamos lo suficiente, podremos encontrar el lugar donde permanece guardado y oculto el traje de Bad Girl. Podemos ver al hombre murciélago poco después de abandonar la torre del reloj por primera vez en la historia. Tras nuestra conversación con James Gordon, si nos fijamos al fondo podemos ver sobrevolar la zona cercana a los estudios Panesa, al hombre murciélago. Al completar el juego en cualquier dificultad, desbloquearemos el nuevo juego match. Si empezamos una nueva partida, la intro del comienzo con el Joker en el crematorio será bastante distinta, ya que esta vez cobrará vida y empezará a reír mientras arde por completo y dice una frase completamente nueva. El código que debemos introducir antes de un enfrentamiento en el juego que no spoilearemos es 0539, que en realidad hace referencia a la primera aparición de Batman en un cómic, en mayo de 1939. Aunque si introducimos mal el código muchas veces, Batman acabará reventando el dispositivo que mantiene la puerta bloqueada. No nos preguntéis por qué, pero en Blake Island hay una tele pequeña en un carro de la compra que puede ser hackeada. Podemos encenderla y apagarla a nuestro propio gusto, pero para ver el único canal de televisión que emite, Happy Unicorn TV. Nadie sabe a ciencia cierta con qué propósito ni qué hace la tele ahí. Al completar uno de los cientos de enigmas del juego, en una de las cajas de Port Adams podemos encontrar el traje de Bane, o al menos el que empleó en Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Si usamos el modo detective junto a Barbara Gordon, veremos lo severamente dañada que está su columna. Esto es uno de los mejores detalles de la saga y uno de los más tristes, ya que si habéis leído el cómic de The Killing Joke de Alan Moore en 1988, en él el Joker disparaba a bocajarro a Barbara Gordon. El disparo no la mata, pero sí la deja incapacitada y en silla de ruedas de por vida, motivo por el cual podemos ver su columna fragmentada, consecuencia directa del disparo que el villano realizó sobre ella. Tras la explosión de Ace Chemicals, todas las estatuas y carteles de la ciudad tendrán la apariencia del Joker cuando no miramos o durante unos breves instantes. Os invitamos a que encontréis todas estas modificaciones que son bastante curiosas, la verdad. Es posible encontrar a Sefton Hill, director del juego, al comienzo del mismo, en la cafetería junto a otros miembros del equipo creativo de Arkham Knight, que abandonan el lugar minutos antes de la masacre. E incluso hay un mod que nos permite jugar como él. El DLC del Batmobile Pack de los 60 incluye muchas referencias a la teleserie de 1960 protagonizada por Adam West. Pero ¿sabías que en una de las pistas podemos romper una barrera y acceder a un pequeño autocine donde ver la intro de la mítica serie de los 60? El busto de Shakespeare que empleamos en la torre del reloj para acceder a nuestro ordenador es una referencia directa al que se empleaba en la serie mencionada anteriormente para acceder a la Batcueva. Podemos encontrar la famosa cabeza de gato de lo alto del edificio Shrek que salió en la película de 1992 Batman Returns a lo largo del capítulo de la venganza de Catwoman también en referencia a la trama de dicha película dirigida por Tim Burton. Si nos fijamos en el brazo de uno de los matones de Harley King veremos que lleva un tatuaje que en realidad es el título de uno de los DLCs de Arkham City, el juego anterior de la saga, la venganza de Harley King. Podremos ver repartidos por todo Gotham carteles de Drácula de Bram Stoker así como de la Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Autores y obras que han servido desde siempre como inspiración para el personaje de Batman así como de muchas historias en los cómics de DC. También podemos encontrar obras como El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo y fragmentos del fantasma de la ópera de Gaston Leroux. La cabeza flotante que aparece cuando completamos un desafío no es otra que la del Batman de la serie de animación de 1992 y que a todos nos cautivó desde niño. Si permanecemos demasiado tiempo con el modo psicosis activado al jugar como Harley King, esta comenzará a oír la voz de Harleen Quinzel en su cabeza, su alter ego y parte razonable que tratará de desestabilizarla. Mientras luchamos como Capucha Roja contra Máscara Negra y sus secuaces, diremos una frase tomada directamente de la película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, de 1992 y que decía el actor Michael Madsen. Hay un tío con una careta de Batman que dice la famosa frase del héroe. Si lanzamos Batarangs, muchos de los objetos que golpeamos con ellos tendrán un sonido único, como este gonga. Si mantenemos pulsado LT y RT en Xbox One o L2 y R2 en PS4 y movemos el joystick analógico derecho en el sentido de las agujas del reloj, activaremos un truco en el que todos los personajes del juego tendrán la cabeza desproporcionadamente grande, aunque si queréis quitarlo solo tendréis que repetir lo mismo. Podemos hacer que siempre nieve en Gotham de forma permanente. Si completamos la misión de Mr. Freeze después de completar el juego al 100%, siempre nevará, pase el tiempo que pase. En la morgue podemos encontrar los cadáveres de todas las víctimas que hubo en la cafetería al comienzo del juego, incluso el de los desarrolladores del mismo. Sin embargo, no podremos encontrar el de Talia, que aparecía en Arkham City y que podría ser una pista de que esta está realmente viva. Hay carteles de los Grayson, la familia del primer Robin, repartidos por todo Gotham. Incluso Barbara Gordon lleva un collar con las iniciales de la fallecida familia, que posee la forma de una carpa de circo. Podemos encontrar el símbolo de Wonder Woman oculto en el de la fundación Wade, al igual que el de Aquaman oculto en la compañía de gas de Gotham. El juego no deja ningún momento de darnos pistas sobre la presencia en él mismo de capucha roja, así como de su relevancia. De hecho, si permanecemos atentos, podremos encontrar su símbolo durante varias localizaciones y momentos en Arkham Knight. Hay carteles por toda la ciudad que hacen alusión a Flash, como los de Correa Keystone, en los que podemos ver la icónica luz roja del personaje. Keystone es el lugar de origen del Flash original, de Jay Garrick y del tercer Flash llamado Wally West. Y Queen Industries es una referencia a Oliver Queen, quien en realidad es Green Arrow en el universo de DC. Hay una tabla periódica en Age Chemicals en la que encontraremos un elemento desconocido, el metal 115, que en realidad es el NTH, un elemento ficticio del universo DC y originario de Tanagar, lugar de origen del hombre y la chica halcón. Aunque hay millones de referencias. En el Jardín Botánico hay un banco con una placa en memoria del Dr. Alec Holland, el verdadero nombre de la cosa del pantano. Podemos encontrar el cuenco de comida que usa el perro de Bruce Wayne, Ace. La tienda llamada Ash podrían ser las siglas de Axel Sabian Formanta, también conocido como Ash de Green Lantern Corps. En Ace Chemicals hay una taquilla con el símbolo del átomo, emblema del superhéroe Atom y con su verdadera identidad, Rey Palme. El club Black Clannery en la isla Miagani es el nombre de la superheroína de DC con la que comparten mismo nombre. Pero vamos, que si tuviéramos que mencionar todas y cada una de las marcas, los easter eggs que menciona no hacen referencia a villanos, héroes o eventos de DC, daría para otro vídeo completo. Arkham Knight es el último juego de Batman de Rocksteady, pero hay tantas pistas y referencias a Metropolis, la ciudad vecina de Gotham, a Superman y al ex-Luthor en Arkham Knight que podríamos pensar que en un futuro puedan realizar un juego del hombre de acero. En el departamento de policía de Gotham podemos encontrar una habitación que reúne todas las armas y objetos personales de la gran mayoría de villanos que hemos ido derrotando a lo largo de la saga de Batman, juego tras juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y nos lo hagáis a ver con un buen like para más vídeos así, suscribiros si aún no lo estáis y activar la campanita para las notificaciones. El juego más votado en los comentarios será la siguiente entrega de esta serie que vosotros mismos nos estáis ayudando a crear.